y acá o qué buen coche es súper vaca de palo sí sí y hola muy buenas cómo anda gente de todo el mundo loco este en el que vivimos cómo está la familia cómo están los primos están los tíos cómo están todos hoy estamos nuevamente en otro unboxing un unboxing especial muy loco de esos que a mí más me gustan porque estos productos los adoramos acá en sector juguetes y como les dije otro nuevo unboxing de sector juguete sí y acá estamos nuevamente miren lo que le traemos esta semana de esta marca burago pero para antes de abrir nada por favor suscribirte al canal gente necesitamos que se suscriban al canal es gratis nos pueden dejar un buen like no les cuesta nada suscríbanse y si estás en argentina buenos aires te podés también suscribir a nuestro instagram que cada día estamos creciendo más y mejor pero bueno muchas gracias a los que están suscritos a los que están viendo y si no te suscribiste anda suscribirte y ahora sí vamos a lo que nos compete que es abrir este hermoso pack flatbed o sea el remolque con este volkswagen polo este auto si existe acá en argentina no recuerdo haber visto muchos de la versión cupé pero bueno y este este se parece al ibeco pero no dice la marca pero bueno vamos primero a ver el packaging con la marca burago una marca que en los 90 era muy pero muy famosa luego de calle un poquitito y ahora bueno tiene estos productos que están tremendos en escala real 143 street fire también son productos de dicas metal también con plástico viene en este hermoso packaging acá te dice toda la pero rata como le decimos acá y acá también estamos con lo mismo te aclara que los productos son originales y miras miras me viene hasta con el holograma numerado por la empresa volkswagen así que gente vamos a abrirlo de este lado no que está la estampillita y de este lado si esto es meterse un poquito la uña y giras para ambos lugares y vamos tirando un poquitito 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 y te sale sale pero antes recuerden que en sector juguetes les recomendamos que tengan conciencia y que no tienen los packagings a la basura si el packaging lo guardas te va a servir un montón para que el auto se te conserve y no se te estropee con el paso del tiempo bueno mira bien en este plástico que evita que se salga y esto es fácil mira prestan atención para que no tengas un lío al sacarlo presionas acá primero para sacar el auto de a poquito de acá salió el auto con esta manivelita de abajo para que no se rompa pero antes de que sigamos presionas ahora acá en la cabina del remolque y lo sacas con un poquito de ruido no tires el packaging no contamines el planeta guarda lo hace mi caso que soy un amigazo gente mira lo que tenemos acá me caigo de cabeza me vuelvo loco mira lo que es este remolque no mejor no me digan que esto no es muy parecido al fiat y beco va y beco hoy día se llama y beco la marca el daily muy pero muy similar no viene con marca pero mira el interior que tiene para que dos hombrecillos remolque en tu coche cuando se te quede en la autopista mabel porque te olvidaste de ponerle nafta que no suceda más acuérdate de pasarte acá por las estaciones transport to tower a tu no we tower to go o sea te está diciendo que ellos son la empresa que te van a remolcar y esto viene bueno acá trae un plastiquito que es para él me espo leaste el asunto la gravedad de este plastiquito también es parte del packaging y esto mira como viene esto viene así pues el auto lo monta saca arriba y tiene me vuelvo loco o sea viene así el camión vos venido la que tal si como le va a mí el auto se me quedó acá nomás así donde acá casualmente ahí o no lo estaba viendo pero si ahora lo veo entonces agarra y acá o qué buen coche es súper para que el palo sí sí tremendo tremendo y te quedó esto así obviamente no se encastra no se engancha pues lo puedes jugar como quieras se va a mover un poquitito nada más pero es más que nada un producto de colección o para que los pibes pibas pibitos y pibitas jueguen con este producto tremendo no hermoso asombroso pero antes vamos a seguir con el unboxing porque porque a mí me gusta y al que no le gusta no digamos más nada este esto es de ticas metal esto es parte plástica viene con ruedas de goma como siempre aclaro no se salen tanto como en la línea maisto kingsmart o esta de burago no se salen mirar lo que es la el detalle de la llanta hermoso y obviamente acá abajo te trae la originalidad del producto pero eso no es nada porque ahora 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 vamos a ver a nuestro principal protagonista de este unboxing que es el volkswagen polo gti vieron de alguno de estos en la calle avísenmelo déjenmelo en los comentarios si estás en argentina déjamelo si estás en brasil déjamelo si estás en méxico díganme si hay polo gti en méxico acá en argentina gti me parece que no está el polo común que es este que lo ves acá no el polo classic que era este que ya no va más hoy está el polo polo volkswagen polo como lo ves ahí mirame los detalles que tiene bien en este color cremita le podemos llamar opaco con estos detalles ni hasta el gti ahí arriba lo tiene no sé si lo logran apreciar viene con detalles hermosos exquisitos en las ópticas y con esta parte de acá arriba que simula hacer el techo solar si no me equivoco cupé con esta hermosa raya y mirar las ópticas de atrás también la línea gti el logo de volkswagen hay que un pelo del gato que anda por acá bueno obviamente abajo te aclara bien la originalidad del producto no hace falta que te pase el dedo para que lo notes burago volkswagen gti la escala y el numerito de serie que te aclara la originalidad este producto no viene con ruedas de goma sino que con las clásicas ruedas de la marca burago que no eran de goma sino que con estas ruedas que además hace que rueden bárbaro parece que estuviera andando solo el coche por una explanada por maldición se me rompió el auto porque he comprado este auto o me olvidé de ponerle nafta llamaría el remolque hola si venga el remolque si remolque es al instante para que que auto es es un volvague en polo gti entonces mientras espero el remolque estaré esperándolo haciendo unas tomas de cerca i i i i i i ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el auto? ¡Oh, sí! Mi auto está aquí. ¿Dónde? Ven aquí, ¿dónde está la cámara? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Sí, bien! Yo tengo el auto. ¡Oh, sí! ¿Usted se ha olvidado de cargar el nafta? Bueno, vamos a bajarlo. ¡Oh, qué bien! ¡Qué rápido cargo mi auto! ¡Sí! Este es el mejor Togwing Car de la ciudad. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Llegando al taller mecánico. ¡Oh, déjenmelo aquí, por favor! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias, señor! ¡Oh, será hasta la próxima! ¡Esperen! ¡No se vaya sin mi auto! ¡Claro, claro! ¡Obviamente! ¡Oh, hasta la próxima, amigo! ¡Y la próxima! ¡No olvides de cargar el nafta! ¡En YPF, en Gero, en Acción! ¡Hasta luego! ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! bueno gente desde ya muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por estar viendo estos vídeos y si no te suscribiste por favor anda y suscribirte al canal que tenemos más de 100 vídeos de unboxing de juguetes de productos electrónicos y otras cosas les gustó si les gustó dejen un buen like en este vídeo y si no les gustó dejen un buen dislike y si no les gustó nada dejen un buen comentario abajo y si les gustó muchísimo también es bienvenido ahora les voy a mostrar cómo se guarda este producto antes que nada recuerden tenemos el towing card o esto y le tenemos que poner este plastiquito o apoyador acá en el medio que haga coincidencia levantamos esto y lo empujamos hacia atrás muy despacio sin romper nada y ahí ya encastró luego agarramos este otro plastiquito y el auto el coche se lo ponemos acá abajo el plastiquito y mira 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 carlitos ahí va uno dos tres perfecto ya esto no se cae de ninguna manera hace me caso soy un amigazo guardarlo en el packaging que te va a servir y lo vas a poder guardar por un montón de años sin que se te estropee lo metes acá adentro taca taca cerras cerras y te quedó esto fue el unboxing gente del flatlet transport de burago estos hermosos remolques con autos de la marca burago en escala 143 con diseño italiano gente muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias por suscribirte tanto a nuestro instagram como a nuestro canal de youtube y si no lo hiciste hacerlo es gratis nos ayudas muchísimo y te mandamos un gran saludo desde buenos aires para todo hable pana hasta luego somos sector juguetes nos vemos y me lo llevo un saludo y un saludo Gracias por ver el video.